El Campeón Internacional de la Manda de Llanos ¡Es Río de Llanos! ¡Vamos a venir a la RUINO! ¡Nos escuche bien, nos salió! ¡RUINO! ¡RUINO, RUINO, 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 RUINO! ¡RUINO, RUINO, 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 RUINO! ¡RUINO, RUINO, 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 RU ¡Empieza la batalla! ¡Empieza un pinche rueda para Adrián Salguero! ¡Bien! Ya me salió atrás de nuevo A ver... Este es el perro Luan y este es el Nous Tengo entendido que por aquí hay una reña cabrona allá de Antejo ¡Hasta vergaso salido! ¡Hasta vergaso salido! Ok, pero aquí no queremos vergasos El perro respeto El perro respeto Es unión Por favor de darse la mano Por favor ¡Que los míos van a ponerse la mano! ¡Que tierno! Como les había comentado antes Adrián Yo soy el cuarto juez Y aquí en adelante Pues estaré el por el criterio también Yo no me derribé dos trenes Primero lo habíamos comentado La primera va con fin La segunda va con fin La segunda va con fin Dame chance a win ¿Están listos mi abres? ¡Perro! Ya voy a empezar A ver cálate ¡Perro! ¡Cálate perro! ¡Una maniada porfa! ¡Acai! 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 Aguévame ¡Gravarnos ¡Alguna Ros! ¡Aguién! ¡Alguna Ros! ¡Tulating! ¡Alguna Ros! ¡Prima Administration! Tratatatatatatatat neumoti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y es que les voy a decir algo que no saben, quizás de la noche a la mañana, este cabrón en la secundaria yo recuerdo no tenía huevos y lo defendí a su hermana. Este pendejo dice que me defendí a mi hermana, para empezar estuvimos juntos porque si hubiéramos estado, me hubieras pelado la macana, ey, los que estuvieron en la misma saben quién congelaba, ey, no como tú perros que solo ladran y no muerden, todo el mundo, ¿hablaste de una clona? Ey, yo ahorita exploto, se toma una puta pinga y se le sube el ojo, ey, si lo hago, te callas con todos mis locos, después de esta batalla, carne de perro corriente para todos, ey, si no se cala con el punch, dice que tiene cuenta, ganar o perler, porque sabe que se no va a llevar la verga porque son misus ford. ¡Réplica! ¡Réplica! 4x4 ¡Réplica! ¡Ros, ros, ros, ros! ¡Réplica! ¡Viva para el perro! ¡Réplica! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aviéntale un 4x4! ¡Réplica! ¡4x4! 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 ¿Dónde más nimes? ¿Dónde terminó ahorita? ¡Nos! ¿Dónde piensas? ¡Vamos! ¡Cuando quieras! ¡Yo! ¡Te toca empezar! ¡Soy el no! ¡Soy el que te dobla! ¡Te parte en pedazos! ¡Porque soy como tu Dios! ¡Hey! ¡Vengo con sueños de fama y feria! ¡Rodearme de joyas! ¡Tú sigues de pendejo de empleado pelando cebollas! Pelando cebollas y con estilo clandestino ¡Yo pego los cebollas! ¡Pero tú! ¡Eres cliente palpepino! ¡No! 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 lo hago y vengo con el nose, tú sabes simplemente que yo soy tan feroz, soy tan feroz, eres dos, soy acros, tú sabes simplemente me la pelas tú hasta con otros dos. ¡Recontrol la réplica! El partido no es un ganadito, el ganador es por los muertos de final, ¡es no!